La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas. Todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. ¡Huye, Simba! ¡Y no regreses! ¡No regreses! Debes ocupar tu lugar... en el ciclo de la vida.